Entonces, ¿cuándo irá Zeynep a la corte? Muy pronto. Muy pronto. Debería decir en la corte lo que vi. No creo que el abogado defensor la llame para dar su testimonio. Lo digo por sus antecedentes. Si se involucra en esto, podría afectar el juicio. Lo mejor sería que usted se mantuviera al margen. Ya veo. Está bien. La policía está investigando el maltrato que sufrió Turna. Y mientras eso ocurre, ella fue enviada a un hogar de menores. ¿Tienen a Turna en un hogar de menores? Ay, mi niña preciosa. ¿Cómo estará? ¿Ha sabido algo? ¿Alguien ha hablado con ella? Lamentablemente, aún no sabemos nada. ¿Zeynep lo sabe? Sí, lo sabe. Entenderán que Zeynep solo quería cuidarla y que nunca la lastimó. Al investigar, se darán cuenta de todo, ¿cierto? Zeynep no solo intentó cuidar a esa niña. Ella intentó ser su madre. Ese es el crimen que cometió. ¿Cómo puede ser un crimen querer ser madre? Si estemos dentro, no tiene permitido hablar con las niñas. Sí, por supuesto. No se preocupe por eso. De acuerdo. Por aquí. Juguemos piedra, papel o tijera. No, juguemos quien se sonroja lo hizo. ¿Qué es ese juego? Si te sonrojas, lo hiciste. Melec, ven aquí. Pinar está bailando gracioso. Ya, ya, ya voy. Hola. Hola. ¿Señora Gunul? Sí, habla Ali. Hola, Ali. Dime. Zeynep fue dejada en libertad. Muchas gracias. 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 Gracias por avisarme. No hay de qué. Que tenga buen día. Buen día. Gracias a Dios. Gracias, Dios.